¿Cómo salimos las mujeres en los medios? Bueno, estereotipadas desde niñas, como veis, y cumpliendo ciertos patrones, que yo creo que tienen que ver con los patrones que en general cumplimos en todos los ámbitos y los medios simplemente los reflejan. Uno de los conceptos que más repetimos cuando hacemos un análisis de qué pasa con los medios de comunicación es que se construyen bajo una lógica androcéntrica. Yo creo que esto podría ser extensible a todos los ámbitos de la vida y a todas las formas de conocimiento, pero desde los medios de comunicación especialmente. Ya hablamos de androcentrismo cuando decimos que es que el mundo se construye en base y en torno a ellos. Entonces, todo lo que salga de ahí, todo lo que no sea en torno a los hombres y a su manera de entender el mundo, de hacer la política, de hacer la guerra, de construir esta cultura en la que vivimos, todo lo demás es excepcional. Entonces, nos encontramos todos los gatos con las primeras mujeres que hacen algo, con la primera persona negra que hace algo, porque cuando hablamos de los hombres no hablamos de todos los hombres tampoco. O sea, que el mundo y el privilegio les pertenece a cuatro, a los que son blancos, heteros, tienen una situación económica más o menos estable, porque el mundo no se ha construido para los hombres negros ni para los maricas. Es un perfil muy concreto de hombre el que es la medida de nuestra cultura y los medios de comunicación son un reflejo de ello, ni más ni menos. Aunque también, claro, cambiando quizás los medios pudiéramos revertir un poco lo otro. Esa es nuestra esperanza, por lo menos. Esa es nuestra esperanza, por lo menos.